¡Woo-Woo Kids! Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¡Estás tú! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Hey! Cocú, Cocú Cocú, Cocú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Al gorro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! ¡Sentadita me quedé! ¡Ahora con la pata coja! Al gorro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! ¡Sentadito me quedé! ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al gorro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! ¡Sentadita me quedé! ¡Y ahora bailando! Al gorro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! ¡Sentadita me quedé! Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Ojo de vidrio y nariz de guacamacho Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a Coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos Coco, corre Coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Vamos Coco, corre Coco, corre cocodrilo A orillas de nilo se han ido a luchar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas hacen Suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace Pip, 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 pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua El bebé en el autobús llora Gua, gua, gua Por la ciudad La mamá en el autobús hace Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz Suiz, suiz El papá en el autobús hace Suiz, suiz Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo Yo te amo Yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo Por la ciudad Te bajo un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el ratón, ton, 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 ton El señor Martín, tin, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Va a estar adelante Más un poco más Más para adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Chuchu Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo Oyexpress Chuchu Chuchu Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Testo llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Chuchu Soy una taza Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo Oyexpress Soy una taza Una cetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un hoyo Oyexpress Chuchu Este es el baile De la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude La cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile De la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude La cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile De la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude La cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando Abajo Bailando Arriba Bailando Pa' un lado Bailando Pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve Con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile De la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude La cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile De la ranita Brinca, brinca Y levanta la manita Sacude, sacude La cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Pimpón es un muñeco De tropo y de cartón Le limpia su carita Con agua y con jabón Le peinó bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Es hora de dormir ¡Ibbian! ¡Agustín! ¡Fuera, b acha 설�oril! ¡Nosotén! ¡Estelets! ¡Estores! ¡Mardos! ¡Estoy! ¡Lados! ¡Aguv đó! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele las orejas y el médico le manda que las ponga muy tiesas, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. Piñata Piñata Que rompe la piñata Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Rompela, rompe la piñata Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Si Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo A romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Música Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 sigalú, sigfalú Punta de los pies como las jirafas Salto de radio y acá jajadas Uh, 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 sigalú ¿Pu-u-u-u-u? Zigalú ¿Pu-u-u-u? Zigalú, Zigalú Aran-sam-sam, aran-sam-sam Guli-guli-guli-guli-guli-ran-sam-sam Mano se arriba No te detengas cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram-sam-sam, aram-sam-sam Goli-goli-goli-goli-ram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Goli-goli-goli-goli-ram-sam-sam Arafik, arafik Goli-goli-goli-goli-ram-sam-sam Arafik, arafik Goli-goli-goli-goli-ram-sam-sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Culi 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 Ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aranzanzan, aranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Marra miau 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa mi patia Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bam ba 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 Ah 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lávate las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pu! ¡Pu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Conejitos dormilones Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos muy quietos Johnny, Johnny Estas comiendo azúcar Estas mintiendo No papa ¡Abre la boquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás comiendo azúcar? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre la boquita! ¡Ja, ja, ja! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz Nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres ¡A mí, las ¡Vamos! Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y todos sus patitos vio regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Hoy vamos a hacer pastelitos! ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora... Y ahora... Sí, al horno Cocinarlo a 350 grados ¡Quince minutos! ¡Quince minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quince minutos! ¡Quieren pastelitos, por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos. ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar la velita! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Rema en tu barquito! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Rema en tu barquito! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Rema en tu barquito! ¡Muy feliz! 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 ¡Rema en tu barquito! ¡Muy feliz! 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 ¡ Miau, miau, nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Una hormiguita va marchando pam, 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 dos hormiguitas van marchando Pam, 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 tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, 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 cuatro hormiguitas van marchando pam, 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 cinco hormiguitas van marchando pam, 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 seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, 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 pam y escapar de la lluvia pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, pa-pam Saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pa-pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, 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 pam ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Choco! 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 ¡Pam! ¡Pam! ¡Choco! 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 ¡ ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Hamdi, damdi al muro trepó Hamdi, damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Hamdi, damdi al suelo Hamdi, damdi al muro trepó Hamdi, damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hamdi ya recomponer Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso Por donde andas deambulando Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Le pDA Sólo có que lo harías TFT Y jengibre le pide Una taza te daré ¡Ajá! 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 Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un jugo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-t linda música a tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mi linda música a tocar y tambores a disfrutar Tiri tam 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 tam, tiri tam 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 linda música a tocar y tambores a disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi linda música a tocar, campanita a disfrutar Tiri tam 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 tam, tiri tam 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 linda música a tocar, campanita a disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi linda música a tocar, campanita a disfrutar Tiri tam 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 tam, tiri tam tam tam, tiri tam 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 linda música a tocar, campanita a disfrutar Tari tam 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 tam, tiri tam 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 Tiri tam tam tam, tiri tam 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 linda música a tocar, instrumentos a disfrutar Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Ovejita negra tiene sana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tiene sana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Gatito, gatito ¿Qué se echó ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito Y verlo correr Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito ¿Qué vas a comer? Pescaditos de colores Igual que ayer Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo Y mi amigo también Gatito, gatito ¿Qué viste en el show? Vi luces y globos Y mucho color La insigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Saló el sol Y se secó la lluvia Y la insigüencia araña Otra vez subió La insigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la insigüencia araña Otra vez subió La insigüencia araña Subió la canaleta Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y la insigüencia araña Otra vez subió Y se secó la lluvia 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 Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc 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 Cinco monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Jicoriticoritoc Cuatro monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc Tres monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Dos monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltar Un monito Saltaba en su cama Uno se cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama Nada de saltaba Nada de saltar Ningún monito Saltaba en su cama Ninguno se cayó Ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama Peluquero peluquero Corte mi pelo Peluquero ¿Cómo está? Peluquero 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 —Sepa usted Peluquero Peluquero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel De cartón y de papel De culín La casa de cartón y del papel La casa de cartón y de papel La casa de cartón y el insanity Rivas, al final Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita y yo también Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educare también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 io Y en esa granja tenía cerdos Ia, ia, io Con su oica aquí Con su oica ya Oica aquí, oica ya Siempre con su oica El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en esa granja tenía vacas Ia, ia, io Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oica aquí Con su oica ya Oica aquí, oica ya Siempre con su oica El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, io Y en esa granja tenía patos Ia, ia, io Con su cua, cua aquí Con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oica aquí Con su ojka ya, ojka aquí, ojka ya Siempre con su oj El viejo McDonald tenía una granza Ia, ia, yo Canasta, canastita Verde y amarilla A su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita Verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita Verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canastita Verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta Aterrizó Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó El estante preparó Crac, 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 tiririri crac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tiririri crac Crac, 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 tiririri crac Crac, 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 tiririri crac Crac, crac, tiririri crac Crac, 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 tiririri crac En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chicabún aquí y un chicabún allá Así es como tan limpia su ropa está Un chicabún chicabún chicabán Un chicabún chicabún chicabán Así es como tan limpia su ropa está Teya Teya En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica-bum chica-bum chica-ban Bum chica-bum chica-bum chica-ban Bum chica-bum chica-bum chica-ban Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica-bum chica-bum chica-ban Bum chica-bum chica-bum chica-ban Bum chica-bum chica-bum chica-ban Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica-bum chica-bum chica-ban Bum chica-bum chica-bum chica-ban Bum chica-bum chica-bum chica-ban Así es como tan limpia su ropa está Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! 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 Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco! 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 Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tra la 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 la, la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro Tua la 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 la, la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tua la 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 la, el perro llamó al gato El gato o al ratón, el gato o al ratón Tua la 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 la, el gato o al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Las flores sonríe juntas las dos 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 Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mamá, limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! En la basura se sentó Tam tam taram tam tam Y en ella se metió Tam tam taram tam tam A ver si encuentra un ratón Tam 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 Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam tam taram tam tam El gatito se casó Tam tam taram tam tam Tenía que dar de comer Tam tam taram tam tam A ocho gatitos también Tam 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 Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam tam taram tam tam Picaro y juguetón Tam tam taram tam tam En la basura se metió Tam tam taram tam tam A ver si encuentra un ratón Tam 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 Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Así un año pasó Tam tam taram tam tam El gatito se casó Tam tam taram tam tam Tenía que dar de comer Tam tam taram tam tam A ocho gatitos también Tam 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 Cada día buscando Y también bailando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron Al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron Al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron Al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navega Y come bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Me gustan las montañas Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum ¡Gracias! Tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Tu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja A, B, C, Y, D, E, F, G A, B, C, Y, D, E, F, G A, B, C, Y, D, E, F, G Ya conoces el ABC Escucha y repite para el momento Para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V Doble U, E, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Y Ojos Orejas Caba y orejas con rocas Moca y nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Cabeza Hombros Rodillas Pies Y ojos Orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándola esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Y con el dedo anular se durmió Y con el dedo anular se durmió Con las palmas juego Y con el dedo anular se durmió Que divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños nos ayudaron Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Papi quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mami quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta, te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? Sí, estoy feliz, feliz ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? Sí, estoy asustado Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz ¡Feliz! Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos Juegos Música en el pueblo Lo que es muy divertido Megan Juegos Música en el pueblo Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver fue el fondo del mar azul, azul, azul ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar ¡Un caballo de mar! Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un caballo de mar, mar, mar ¡Un pez! Un marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un pez nadando en el mar, bar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡Fue un delfín! ¡Fue un delfín! ¡Fue un delfín! Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! ¡Guau! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo Devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Ja 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 El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudos sin parar Bailando shakey shakey, girando a tu lugar Lo vamos a disfrutar Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Ven a bailar, sí, sí, sí Ven a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, rosita cerdita Salta, salta, rosita cerdita Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Cierro, ¡Cierro, Cierro! Bailando al ritmo de maracas Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Oh, 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 oh machtanzas Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí Ih, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Kiki, rikiki, ya perdí un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kiki, rikiki, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kiki, rikiki, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kiki, rikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Kiki, rikiki, 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 rikiki Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel para almorzar Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos, Jaime fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer ¡Salta, salta, salta, yalú! Santa, salta, 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 yalú Min niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Vacas se comen ramos de flores vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió